Muy buenas noches, estamos a 2 de noviembre del año 2023, son la 1 y cuarto minuto de la madrugada. Vamos con un reportaje en Facebook, vicioso de las edredes por el señor Hugo Rangel Borques, el cual expresa una gran admiración por una actuación que se está dando en el torneo de la FIDE en la isla de Man, que está ubicada entre Irlanda e Inglaterra. Pertenece a la corona británica, y ahí se está celebrando precisamente el torneo de la FIDE. Los mejores del mundo están allá, en la cual se van a otorgar dos puestos para el torneo de candidatos, los mejores que estén ahí. Bueno, y en ese evento se está presentando una auténtica locura, según leemos acá en el artículo en Facebook de Vicioso de las Edredes por Hugo Rangel Borques, el cual dice así, los jugadores kazajos están muy subestimados de Kazajistán. Cuando veas un ajedrecista kazajo de 2.500, échate a correr. Lo dijo David Yada, una auténtica locura. Él es el maestro internacional Ramazan Salmanhanov, nacido en Kazajistán y de solo 20 años de edad. Tiene un elo de 2.447. Y está jugando en el super torneo de la FIDE, la Isla de Man. El suizo. Entonces yo les voy a colocar la actuación de este kazajo de 20 años en la descripción de este video. En la primera ronda le gana un jugador de 2.650. En la segunda ronda le gana un jugador de 2.680. En la tercera ronda, empata nada más y nada menos con Alireza Feroza, la sensación feroza, el iraní francés, que tiene 2.777. En la cuarta ronda, empata contra otro jugador de 2.682. En la quinta ronda, empata contra un 2.698. Va invicto. Y en la ronda 6, empata contra Anigiris, nacido en Rusia y nacionalizado holandés desde pequeño. 2.760 con el gran Anigiris. Impresionante la actuación de esta gente. Por cierto, recordamos que en el torneo que se celebró en Catar, un kazajo precisamente que pulverizó en el tablero a Manu Karza. ¿Dónde queda Kazajastán? O sea, para nosotros los occidentales, ¿no? Casi no hemos escuchado de este país. El cual se encuentra ubicado al norte de Uzbekistán, de Kirguistán, de Turquemistán. En Turquemistán hay un Terquemenistán. Hay una dictadura férrea allá. Y esos pequeños países que se desprendieron de la antigua Unión Soviética están arriba de Afganistán, de Irán, de Pakistán, de Nepal. Incluso allá en Kazajistán se ve una cordillera que llega de los Himalayas. Impresionante. Yo estuve leyendo un poco por curiosidad cómo han vivido esa gente, cómo ha sido la ciudad más grande es Almaty, ¿no? Sí, lo que estoy leyendo acá. Pero yo quiero aprender un poco de Kazajistán. ¿Cuál ha sido su historia? O sea, que ahora que se están perfilando como potencia, ¿no? Es un país, bueno, que está en el Asia Central, transcontinental, con la mayor parte de su territorio situado en Asia Central. Es el noveno país más grande del mundo y yo ni sabía de eso. Impresionante. Es uno de los seis estados túrquicos independientes, junto a Azerbaiyán, Turquía, Kikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los llaman los estados túrquicos. Parece como del imperio otomano, una cosa así, ¿no? Sí. Pero la... La capital se trasladó a Astana, Almaty, la más poblada, y se trasladó a Astana. Durante la mayor parte de su historia en Kazajistán, el territorio del actual Kazajistán era habitado por nómaras. Hacia el siglo XVI, los kazajos emergieron como un grupo diferenciado dividido en tres hordas. Los rusos comenzaron a avanzar en la estepa kazaja en el siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX, todo Kazajistán era parte del imperio ruso. Tras la revolución rusa en 1917, la subsecuente y la subsecuente guerra civil en el territorio de Kazajistán se reorganizó en varias ocasiones antes de convertirse en la República Socialista Soviética de Kazajistán. La anexaron en 1936. Pero se declaró un país independiente después de la peristróica el 16 de diciembre de 1991, un país bastante joven. Siendo la última República Soviética en hacerlo, ¿no? Su presidente desde la era comunista, bueno, Nursultan Nazarbayev se convirtió en el nuevo presidente y se mantuvo en el poder de forma continua e ininterrumpida hasta su renuncia en 2019. Ganó todas las elecciones presidenciales con porcentaje aplastante de votos para su crítica denuncia en el que había farsas y cosas así. Se extrañan, ¿no? Desarrollan la industria del hidrocarburos, hacer el petróleo. Bueno, fue incluido en las Naciones Unidas, ¿qué más? Tiene... Es multiénico, de una diversidad étnica impresionante y cultural. Muchas deportaciones masivas de varios grupos étnicos fueron enviados a este país durante el gobierno de Stalin. Los kazajos son el grupo más extenso, tienen 131 nacionalidades. ¡Uf! Kazajos rusos, úlgures, uvescos, ucranianos y altártaros. Alrededor del 63% del total de la población es kazaja. Permiten la libertad de culto, coexistiendo muchas creencias distintas en el país. El islam es la religión de cerca de tres cuartos de los habitantes y el cristianismo, la fe de la mayor parte de los restantes. El kazajo es el idioma oficial, mientras que el ruso es también utilizado oficialmente como un idioma paralelo al kazajo de las instituciones del país. Ok. Bueno, ya leímos bastante. Vamos a reaccionar. Se está dando un fenómeno en el mundo del ajedrez donde países como no sabían que se les llamaban los países túrquicos. Eso es pequeño, eso, bueno, no son pequeños, son grandísimos. Es que Asia es un gigante. Pero no sabía ese grupo de países que los llaman los túrquicos, ¿no? Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Turquía, o sea, yo no sabía nada de eso, ¿no? Kirguistán, bueno, este país está dando sensación al mundo del ajedrez, de las ex repúblicas soviéticas, en donde sus jugadores, así como los de Uzbekistán, están dando una gran campanada, así como la generación de la India, de los hindúes, o de los indios, pues. Y, bueno, me he dado cuenta últimamente que en Kazajstán, tanto en la categoría absoluta como en femenino, a pesar que no tienen unos gelos altos, están saliendo una escamada joven, que en verdad es de temer, es impresionante. Estamos leyendo la auténtica locura que dice el escrito que publicó Hugo Rangel Borges y las fuentes de gotalchef.com desde su cuenta de Twitter, de este maestro internacional jovencito de solo 20 años de edad, de, no tiene ni 2.500, pero tiene una actuación pero invicto, impresionante contra los mejores del mundo acá en la isla de Man. Impresionante. ¿Qué podemos nosotros aprender de la actuación de los, de la gente de Kazajstán en, en el torneo tanto lo que pasó en Qatar con cárcel como lo que está sucediendo en, en la isla de Man, allá del, del imperio británico entre Irlanda e Inglaterra? ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? En verdad es una raza dura, eh, ruda, no conocen el miedo, te juegan extremadamente agresivos al ataque, van con todo a despedazar, como un oso, como un oso, un oso, un oso grizzly, el oso ruso, al contrario. Recuerden que el símbolo del oso fue muy popular cuando las Olimpiadas de Moscú en 1980, ¿no? Recuerden al oso Michel. Bueno, lo de Kazajstán, bueno, jóvenes, sin miedo a nada, yo pienso de que hacía falta jóvenes de este tipo, en verdad, para brindarle un, el espectáculo que necesita el ajedrez, es como un oxígeno de emoción y de aventura, cuando llegan jóvenes como los que ganaron la Olimpiada, como los de Uzbekistán, que no se me olvidan, los de Kazajstán, los de la India, ya no vemos los tradicionales rusos, no vemos siempre a Manus Karsen allá arriba con Nakamura, ellos están despegados, o sea, pareciera que cuando a Manus Karsen le preguntaron quién es el mejor del mundo, Manus Karsen, quién te sigue, segundo Manus Karsen y tercero Kikara Nakamura y después vienen los demás, más abajo. Ahora, eso no es tan fácil como un 2 más 2 es 4 en el ajedrez, te encuentras a un kazajo de estos que está, bueno, imagínenselo como de las estepas rusas, de ese frío extremo en los cuales vienen estas razas de estepas, de nómadas, de crías, de ganado y cosas así, bueno, montados a caballo y los ancestros después de estas personas, de esta gente y tan variados con una riqueza cultural impresionante, entonces son extremadamente peligrosos que a mi modo de ver, yo prefiero ver jóvenes así, que pongan en jaque y le exijan al máximo a la élite del ajedrez mundial a los de mayorelos para que no sean siempre los mismos sino que si en verdad son los mejores, bueno, tienen que sortear algunas dificultades con los jóvenes indios que vienen preparados por Anam, por Ocranin, el ruso Ocranin allá en la India, como los de Uzbekistán, como, bueno, como Zajastán que acabamos de leer y le falta que China salga también, China yo lo veo como un gigante dormido, pero en verdad me da gusto y alegría ver jugadores así, jóvenes, bueno, creando un cataclismo en en los torneos más importantes del planeta como son en este caso de la FIDE, de este torneo suizo de la FIDE que entre otros se menciona como uno de los más importantes del calendario del año entonces, bueno, hay que seguir de cerca hay que seguir de cerca los jugadores de Kazajastán salen de pronto con esos bridos con esos ímpetu no creen en nadie el que les juegue mal puede salir destrozado en mil pedazos y a mí me da gusto vuelvo y lo repito para finalizar este trabajo cuánto tiempo llevamos me da mucho gusto ver jugadores jóvenes que no están calculando una tabla de grande maestro en pocas jugadas esas memorizadas que se saben los maestros que yo he visto por ejemplo en Akapura con Rapport o entre Dubois y esa gente o entre Cárcens que te hacen una berlineza que se la saben pero perfecto la variante y te llega en pocos momentos incluso hasta el perfecto de hacke que se ve en el centro y cuando vean los de Kazajastrán bueno te hablan solo con los reyes vamos a vamos a vamos al combate vamos al vamos a la arena vamos al coliseo vamos a a la lucha pues entre los dos gladiadores ahí y bueno y esa lucha de espadas a cuchillos a lanzas a hachas lo que ustedes quieran en verdad hay grandes emociones que en verdad bueno yo particularmente me siento muy emocionado y bueno yo voy a estar repasando y viendo las partidas de este joven y de todo lo que sea así de esas tierras porque me llama mucho la atención y me da una gran alegría porque juventud así como estos muchachos en verdad ayuda en que el ajedrez no desaparezca que no desfallezca que no se reduzca solamente un puñado de jugadores sino que se abre como el compás que vienen jugadores jóvenes muy peligrosos y que puede durar una generación de jóvenes de aquellas partes del Asia Central por mucho mucho tiempo y puede brindarnos muchas alegrías y y partidas espectaculares increíbles como como las que están presentando tanto en Qatar como lo que hicieron en Qatar como ahora en la isla de Man allá en el Atlántico Norte en verdad en verdad yo estoy complacido o sea yo prefiero prefiero mil veces que los jóvenes desplacen aquellos que buscan los premios los mejores premios y ojalá que el mundo occidental le dé cabida a estos muchachos y y en verdad participen en los mejores torneos del mundo y se posesionen de bueno de lugares protagónicos de premiaciones en en podios y cosas así y eso en verdad ayuda y emociona a los patrocinantes a los organizadores de torneo que en verdad ya estábamos hartos de una época de tablas de grandes maestros tablas sin esfuerzo porque viene el organizador por ejemplo y te busca el hotel el avión primero el contacto con el jugador el avión el transporte interno desde el aeropuerto hasta el hotel hasta el hospedaje el hospedaje la atención de ese jugador comida alojamiento todo todas sus necesidades el transporte interno hasta la sala de juegos reunir la bolsa de premio conseguir la sala adecuada conseguir un cuerpo de árbitro conseguir los materiales de alto nivel exigidos por la FIDE tableros digitales de inversión millonaria conseguir las mesas las camas de televisión todo todo para la transmisión del evento a nivel mundial y de pronto después de tanto gasto y tanta preparación te vas a conseguir dos grandes maestros que se ríen y se burlan de la afición mundial del ajedrez que están transmitiendo el canal de la FIDE están transmitiendo canales en inglés canales en español de todas partes del mundo la transmisión en vivo y directo y después vienen unos jugadores y te hacen tablas de grandes maestros porque tienen un pacto de esos super equipos como me dijo el maestro Juan Rola hace tiempo no, no, no entonces yo particularmente personalmente pienso en mi opinión personal única que yo prefiero emociones y que estén luchando dando espectáculo que es una burla para los patrocinantes es ver jugadores que están pactando los premios la bolsa la tablita hacemos esto yo te doy el puto y sacamos aquel sacando cuenta este nosotros nos encargamos de los mejores torneos del mundo y cuando nos tocan los otros los machucamos los machacamos y los mandamos abajo y todos esos cálculos pues que se pueden dar lo dije hace mucho tiempo en la tradición de Cinque en fin un video que hice no me creyeron para la época para esos pactos lo dijo Fischer también que esos pactos entre jugadores esos acuerdos existen han existido y existen y existirán entonces para para atacar toda esa corrupción todo ese corrompimiento del espectáculo del jugador de los torneos de esos vicios yo prefiero tener estos muchachos que en verdad se convierte y convierte en tremendo luchadores nómadas parece un genquincante parece un mongoles pero no son mongoles son son precisamente son kazajos pero me lo imagino así vestidos de piel montados a caballos recios hombres que no le tienen miedo a nadie y salen con todo a luchar con todo lo que tienen y a dar un gran espectáculo y el que medio haga una imprecisión el que medio subestime un jugador por su juventud puede correr peligro de ser no digo triturado ha explotado la posición y que lo lo bateen duro del tablero y vaya a terminar lejos por allá sin comprender que fue lo que le pasó en ese descuartizamiento que que en verdad a mí me fascina de esas partidas de esos jóvenes hoy en día del Asia Central si en verdad te gustó el video si te llamó la atención yo voy a colocar los comentarios y la descripción de Vicioso del Ajedrez de Hugo Rangel Bor que lo pueden buscar también en esa columna en Facebook pero te lo voy a colocar en la descripción de este video yo en verdad me estacié con esta lectura me gustó mucho ver gente joven que que parecen la nueva generación para marcar una nueva época dentro del ajedrez mundial me da gusto o sea prácticamente desplazando la hegemonía rusa y la hegemonía de otros de países de Europa de otros años y va llegando esta cantidad de muchachos lo que provocan es pánico y terror entre los entre los participantes y a eso a mí me da mucho gusto si en verdad te gustó el video si te llamó la atención por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube por favor hazlo estimado si quieres comentar algo lo que tú quieras bienvenido sea coméntalo participa y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser les habló Ernesto Rondón estoy muy contento con estos tres videos que monté hoy en noviembre empezando en noviembre les habló Ernesto Rondón y bueno me siento complacido de ver sangre joven luchando por la supremacía por los puestos de comando de pronto tenemos una sorpresa y se clasifica este kazajo para el torneo de candidatos a temblar en el torneo de candidatos o un jugador no digamos samurái porque samurái es el lejano oriente sino que es un jugador de las estepas tampoco es vikingo porque no es escandinavo pero si es un jugador terrible que causa pánico y horror en aquellos grupos que en verdad les gusta hacer esas tablas de grandes maestros y pactar y yo estoy en contra de esos pactos yo soy más dado como se habrán podido dar cuenta a la escuela de fiche yo prefiero un torneo de candidatos tipo eliminatoria de matches de eliminación tipo tenis formato de tenis o tipo fifa como la copa del mundo una cosa así pero bueno vamos a ver si estos muchachos en verdad dan espectáculo como debe ser que dios los bendiga a todos estimados amigos ya es tiempo de dormir para mi que dios los bendiga a todos bendiciones para todos en verdad 0 0 0 Gracias.